Y este es un éxito más Si pudiera encontrar las palabras para poder decir lo que siento yo Si pudiera expresar mis sentimientos, gritaría que te amo Si pudiera encontrar la forma de decir que eres todo para mí Si pudiera revelarte que contigo he descubierto el amor Si pudiera Gritaría que te amo, que te has vuelto una obsesión Y que siempre estás presente y vives en mi corazón Gritaría que te extraño, que he perdido la razón Que imagino tus caricias, que estoy loco por tu amor Gritaría que te amo Gritaría que te amo Estúpida Ustupida Si pudiera encontrar las palabras para poder decir lo que siento yo Si pudiera expresar mis sentimientos, gritaría que te amo Si pudiera encontrar la forma de decir que eres todo para mí Si pudiera revelarte que contigo he descubierto el amor Si pudiera Gritaría que te amo, que te has vuelto una obsesión Y que siempre estás presente y vives en mi corazón Gritaría que te extraño, que he perdido la razón Que imagino tus caricias, que estoy loco por tu amor Gritaría Que te amo Oh 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 ¡Gracias!